Urgente, nos están avisando. Móvil en vivo con Juan Manuel Fernández. Juan Manuel Fernández, estamos con vos. Estás ya recorriendo las calles de la ciudad. Hola, sí. Nos hemos trasladado hasta Barrio Alberdi. Estamos en la esquina de Santa Rosa y Pedro Chutro. Aquí, hace algunas horas, ocurrió un hecho vinculado a una amenaza. Le balearon la casa a la hija de uno de los ex jefes de la barra de Belgrano, a quien conocemos popularmente como el Locotito. Desde hace ya un tiempo, ha habido algunas situaciones que se dieron en el marco del cambio de jefatura de la barra. Eso ha provocado rispideces, ha habido amenazas al Locotito, que no ha podido entrar a la cancha en algunas ocasiones. En otras, han sido agredidos algunos de sus familiares. Y esto, esta madrugada, terminó traduciéndose también en los impactos de bala que han quedado marcados aquí. Ustedes pueden ver este portón verde, que es un portón que está con dos impactos notables, porque parecen ser de un calibre importante, porque la atravesaron completamente. Por el otro lado, también, ustedes pueden ver que hay otro impacto de bala, el cual directamente está sobre uno de los pilares de la casa, de una columna. Y esto se habría dado, básicamente, porque el sábado, en el partido que disputa Belgrano, contra, perdón, estaba tratando de concentrarme el sábado, se jugó el partido a las 18 horas, aquí, contra Atlético Tucumán. También, precisamente, una de las hijas del Locotito quiso asistir a la cancha, iba con dos sobrinas. Una de esas sobrinas vive en esta vivienda. Al parecer, dos integrantes de la barra habrían intentado agredirlas, no pudieron ingresar a la cancha, y eso provocó que Erika, con quien vamos a tratar de dialogar, apenas termine de hablar con uno de los colegas que la están entrevistando en este momento, hizo la denuncia. A partir de esa denuncia, se generó, bueno, este hecho que ocurrió en horas de la madrugada, contra la vivienda de Erika. Erika ni siquiera es socia de Belgrano, no va a la cancha, no tiene nada que ver con el club. Pero esto ya trasciende, seguramente, las cuestiones que tienen que ver con la interna de la barra, y ya son cuestiones que algunos vinculan directamente a rencillas o deudas personales que tendrían entre ellos los miembros de esta facción de la barra de Belgrano. De todos modos, los hechos que han ocurrido, si han ocurrido, han ocurrido fuera de la cancha. Esto se mezcla también con otro tema, y tiene que ver con la discusión acerca de si el clásico entre Belgrano y Talleres debe jugarse en Alberdi. Ayer, durante la asamblea del club Belgrano, fueron absolutamente claros los dirigentes que hablaron que se iba a jugar en el gigante de Alberdi. Sin embargo, bueno, hoy habrá una reunión del COCDEPRO para decidir respecto a ese tema. Yo me voy a acercar a Erika, vamos a pasar la faja de seguridad. Hola Erika, ¿cómo te va? Buen día. Acá estamos. Bueno, ¿asustada? Sí, mucho. ¿A qué hora fue esto? 9 y media de la noche. He estado con mis hijos terminando de cena. ¿Qué sentiste? Y entre tres o cuatro disparos. No salí por miedo, porque no me iba a tirar a mis hijos al piso y llámale a mi mamá para que vengan. Salí recién cuando estaba en ellos y llego a la policía. Y me doy con eso. Acá vemos por lo menos tres impactos. ¿Ustedes sintieron los estruendos? Sí, 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 sentimos. Recién comentábamos, porque nos habías dicho previamente, que vos ni siquiera vas a la cancha. No, no voy a la cancha, no soy socia, nada. Pero denunciaste el amedrentamiento que sufrieron tus hijas. Sí. El domingo fui y denuncié. Y ayer estuve en medicina forense, ese que para que la controlaran a mi nena, porque ella fue agredida. Ahora, cálculo que debe venir por eso, porque los denuncié con nombre y apellido, porque mis hijas los reconoció. ¿Quiénes son? El dos le pegaron. Uno le dicen pajarito, es Lucas Yardino, y el otro es Fabri Castro. Ella los reconoció, están en los videos. ¿Partencia a alguna facción de la barra? Sí, son de parte de la barra, los dos. ¿Responden al gitano Minuet? Sí, 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 sí. ¿Y crees que esto tiene que ver con las disputas que siguen todavía respecto de quién manda la barra? Y cálculo que debe ser por eso, porque yo no tengo problemas con nadie. Pueden preguntar a los vecinos, yo salgo a trabajar. Yo vivo acá sola con mis hijos. Yo salgo a las cinco de la mañana para irme a trabajar y es la única salida que tengo. ¿Han puesto custodia? Sí, anoche la dejaron. Sí, tengo mucho miedo, la verdad, que no sé qué voy a hacer, si me tengo que mudar o qué hacer. Lo único que quiero es que esto se pare, que sea quien tome medidas y que pare. El fiscal tiene que parar esto, porque si no va a haber un muerto. Tiene que parar de una vez, tiene que parar. Yo no tengo nada que ver, mis hijos no tienen nada que ver. Mi hija, te puedo mostrar la foto de la cara roja, de la cachetada que recibió. Tiene 12 años. ¿Qué tipo de provocación puede hacer mi hija? Y hay gente que dice, ¿por qué lo mandaste a la cancha? Toda la vida han ido a la cancha, mis hijos. Desde que nacieron son socios. Esos son los que tienen que tomar una medida y parar esto. El club, el fiscal que maneja la barra, tienen que parar todo esto. Tienen que poner un límite ya. ¿Hablaste con tu papá? Lo vi anoche, pero no tuve la oportunidad de hablar, porque la verdad está mal. Peor que yo creo que a cualquier padre no le gusta que se metan con los hijos. Pero está tranquilo, está cansado también como nosotras. Gracias, Erika. No, de nada. Quedó planteado el tema. Siguen ustedes en Estudios.